Y bien, tenemos una nota de Renzo Macei sobre lo que está ocurriendo al interior del Partido Popular Cristiano luego de aceptar la derrota de Lourdes Flores. Habrá en el curso de las próximas semanas un intenso debate interno. Lourdes Flores Nano marcaba así el inicio de la etapa post-elecciones municipales para el Partido Popular Cristiano. Un proceso que en poco tiempo parece haber comenzado con algunos señalamientos sobre las supuestas responsabilidades de la caída en las municipales. Si quieren echar la culpa a alguien, yo tengo un problema que me echan a mí. En realidad no me afecta, no me... No creo en realidad haber tenido tanta responsabilidad como para que eso sea así. Creo que nadie la tiene. Hay responsables más regulares y menos. Todos somos responsables, pero cada uno tiene sus responsabilidades en función a los cargos que tienen también. Y en función a las responsabilidades que tienen también. Los señalamientos llegaron desde algunos foros de discusión en Internet, en donde la Secretaria Nacional de Formación del PPC Marisol Perestello y el Secretario de Asuntos Electorales Alberto Bengolea aparecen como los responsables de la defensa de votos impugnados en los recientes comicios. Así, algunos de estos correos mencionan, por ejemplo, que Perestello era responsable de haber tirado la toalla al no haber puesto todo el esfuerzo para el triunfo electoral de Flores Nano. También se le acusa a Alberto Bengolea de haber mentido n veces a Flores Nano con que estaban sobrando personeros. Este es un correo interno. Yo simplemente pedí que esperáramos a que se dieran resultados finales. Evidentemente, un correo, este o cualquiera, tiene acceso a muchísima gente. Ya ves que ha tenido acceso a la prensa. Entonces, no está bien que se debatan temas que todavía están decidiéndose y que todavía se están evaluando. Marisol Perestello es una de estas dirigentes del partido implicadas en estos correos electrónicos. Reconoce haber respondido a esta cadena de comentarios, pero asegura no estar detrás de los que ventilan asuntos internos. Yo he metido la pata mucho, porque he hecho todo lo que podía hacer en ese tiempo y lo seguiré haciendo y me seguiré equivocando, porque es parte de... Creo que el día que no me equivoque es el día en que me cansé. Entonces, es parte de esto, la crítica, el cuestionamiento. Según información a la que accedió la hora N, la difusión de estos correos sería motivo de una investigación de la Comisión de Ética y Disciplina del PPC. Además, existiría una corriente dentro del partido para castigar a algunos militantes jóvenes por ventilar asuntos internos vía Internet. Hay gente más conservadora, hay gente más reformista, hay gente que ve las cosas de afuera y hay gente que nunca ha hecho tampoco absolutamente nada y también reclama, también. Hay gente que nunca ha hecho nada en su vida, pero que también reclama. Lourdes Alcorta nos da un adelanto de la actualidad del PPC, un partido que convive con varios sectores que intentan imponer su propuesta política. Así tenemos a los llamados reformistas, es decir, los militantes que intentan darle un nuevo aire al partido. Aquí están Marisol Perestello, Juan Carlos Seguren, Alberto Bengolea, Lourdes Alcorta, Carlos Neuhaus, Óscar Ibáñez y Mónica Sarabia, entre otros. También figuran los conservadores como Raúl Castro y Javier Bedoya, quienes están más abiertos a alianzas políticas con partidos afines. Lo que pasa es que también hay liderazgos, hay aspiraciones, hay quien ya fue presidente y quiere repetir, y tenemos que ver la forma de podernos entender para poder lograr un objetivo común. Coyuntura movida que deberá enfrentar el PPC y que ya comenzó con algunas informaciones vía internet. El tiempo es corto para tomar decisiones, pero los ataques ya comenzaron. Y bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con Marco Parra, alcalde en funciones o encargado de la ciudad de Lima. Luego vamos a estar con Miguel Palomino y Elmer Cuba para ver el tema de la sobreoferta de órdenes que se viene. Regresamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.